Queridos amigos, ahora los bomberos, mis amigos los bomberos, los vulcaron sufrieron un gravísimo accidente en la zona de Magdalena Contreras, esas son las calles Polini y donde lamentablemente pues este vehículo, una pipa de agua que se dirigía, los bomberos a una emergencia iban en este vehículo, pues lamentablemente perdieron el control y chocaron en contra de dos cabinetas, tal vez algo falló, fallaron los frenos según la situación, pero fue una colisión terrible, donde uno de ellos quedó muy muy grave, uno de mis amigos bomberos, ahí están los servicios de emergencia, está la gente de la fiscalía, la secretaría de seguridad ciudadana, inclusive pues me acerqué a los vecinos de la casa donde se impactó en contra de dos Voyagers, de dos cabinetas Mirivans y los vecinos estaban espantados y esto fue lo que me dijeron. Ya había subido, pero después que venía de bajada, pues se pasó a llevar nuestra camioneta y la camioneta de mi cuñado, su vida es muy pesada y no suben camiones grandes aquí, ni dos camiones de basura, nadie sube por aquí. ¿Qué le pasaría a mis amigos los bomberos hermanos? Pues creo que se quedaron sin frenos o algo, les ganó por el mismo peso que llevan, les ganó y salieron disparados de la cabina y uno salió con el hombro zafado y el otro toda la cara llena de sangre. También sí, también sembró en la casa y tiró cosas por dentro, también del madrazo pues tiró cosas adentro. Fue un impacto brutal, fue un madrazo muy muy fuerte, llegó la gente de protección civil, todos los servicios de emergencia llegaron a atender el cine. Esta calle se llama Polonia, es la parte alta de Magdalena Contreras, tiene pues un descenso bastante bastante prolongado y lamentablemente los bomberos vuelcan de donde me encuentro. A 50 metros golpearon en contra de esa casa de color amarillo y destrozaron dos camionetas, eso fue lo que detuvo este camión, esta pipa del nuevo cuerpo de bomberos. Los bomberos están lesionados, hay tallos materiales, pero los vecinos se encuentran bien, que se recuperen pronto los bomberos. Bueno pues continuaban los servicios de emergencia, trabajando en esta pendiente ascendente, es una calle muy muy inclinada, en la parte más alta de la zona de Magdalena Contreras. Ahí retiene una grúa de la Secretaría, las Voyagers, y por supuesto, bueno pues uno de estos hombres que manejan las grúas, pues realizó la maniobra, una maniobra limpia, donde este vehículo regresó a su posición correcta, gracias a ese profesionalismo, mientras que mis amigos los bomberos estaban en el hospital, uno de ellos muy muy grave. Vamos a escuchar a uno de los paramédicos que llegaron y que canalizaron al San Angelín, a uno de estos bomberos de la Ciudad de México. Encontramos ya a los compañeros bomberos ya lesionados, el cual ya inmediatamente trasladamos a Fernando Vaz Espinosa, de 31 años de edad, el cual ya traía un traumatismo cronifalco severo en estado de letargo, el cual se traslada al hospital San Angelín de Tizapán, y ahí se hacen cargo los médicos. Los otros dos jóvenes, ¿cómo estaban del dedoico cuerpo de bomberos? Ellos estaban en estado normal, uno al parecer refiere que tenía la clavícula desviada, y el otro estaba policontundido. Le pido a Dios que este joven recupere su salud. Soy Jorge, el Diablo Béserril, nos vemos en la calle.